Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, le damos la bienvenida a este nuevo video en el cual explicaré cómo pasar lista automáticamente en Google Meet y descargarla en Excel. Para instalar la extensión en Google Chrome y que se sincronice con Google Meet, primero debemos ir al navegador y allí vamos a buscar pasar lista en Meet. Bien, hacemos un clic en el link y vamos a agregar a Chrome. Nos pide que añadamos la extensión, le hacemos un clic allí. Bien, y ahí nos dice que este icono va a aparecer cuando la extensión pueda actuar en la página. Luego vamos a nuestra reunión, en este caso la voy a actualizar. Voy a ingresar a la reunión. Y hacemos un clic aquí en los participantes donde dice mostrar todos y nos aparece un nuevo iconito que es un tilde. Si le hago un clic me dice has pasado lista. Lo que no nos aparece aquí en la barra de la dirección es la extensión. Entonces le vamos a hacer un clic y le vamos a poner fijar. Una vez que le pongo fijar ya así nos aparece el icono entonces de pasar lista en Meet. Le hacemos un clic y allí nos va a mostrar el listado de todos los participantes y lo vamos a poder descargar en CSV que lo que hace es colocar cada uno de los participantes separados por punto y coma o bien lo podemos entonces exportar a un exit. Lo que debemos tener en cuenta cuando nosotros hacemos clic en este botón es que hace un scroll automático para tomar asistencia de todos los participantes. Entonces le debemos dar un tiempo para que llegue hasta el final para que pueda entonces descargar correctamente todos los participantes que están en la reunión. Vemos que en el Excel nos figura la fecha, la hora, el código de la reunión y cada uno de los participantes. Esto lo podemos hacer al inicio de nuestra reunión y podemos volver a pasar lista por ejemplo al final de la reunión. Entonces de esta manera podemos controlar las personas entonces que ingresaron y se quedaron durante toda la reunión. Bueno, espero que este video les sea útil. Muchas gracias.